Hola gente de mi Buenos Aires querido, desde el Teatro Tívoli de Barcelona, donde me encuentro haciendo la Celia, la biografía musical de Celia Gámez. Quiero contarles que me fue muy bien en España y que estoy ansiosa de volver a la Argentina para presentar nuevamente la Celia en el Maipo. Por la calle de Alcalá, con la pala al pítona y los gatos abollados en la cadera. La florista viene y va y sonríe en el cará. Por la esfera de la calle de Alcalá. ¿Y el bombo creían que no iba a volver? Pues si no me pudieron ver en Buenos Aires, ni en Madrid, ni en Bilbao, ni en Valencia, ni en Barcelona, les queda una única oportunidad. Y al llegar te diré, mírame. Y al llegar me dirá, quiéreme. Y mis ojos tiran, bésame. Que tus besos me harán, loca decir si tu amor es verdad. Venir a partir de mayo al Maipo, vuelve la Celia. Me voy o no me voy. Os debo lo que soy. Por eso me tendréis que contestar. Me voy o no me voy. Mejor que las palabras convence una canción. Debo lo que soy. Me voy.